Gloria a Dios Por haberme dado vida Por el aire que respiro Señor te doy gracias, gracias Señor Por el agua de los ríos Por tu voz entre los vientos Por la lluvia en tierra seca Yo te doy gracias, gracias Jesús Yo te doy gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por tu grande amor Tú eres mi Dios creador Dios proveedor Dios sobre toda nación Por gracias a Dios Porque su misericordia es para siempre Porque su amor es incomparable Por el pan que hay en mi mesa Por las flores en el campo Por el canto de las aves Yo te doy gracias, gracias Señor Por el pan para el hambriento Por el agua de ese viento Por los labios que te alaban Yo te doy gracias, gracias Jesús Yo te doy gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por tu grande amor Tú eres mi Dios creador Dios proveedor Dios sobre toda nación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gloria a Dios Gloria a Dios Él se la gloria, él se la honra Yo te doy gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por tu grande amor Tú eres mi Dios creador Tú eres mi Dios creador Dios proveedor Dios sobre toda nación Yo te doy gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por tu grande amor Tú eres mi Dios creador Dios proveedor Dios sobre toda nación Te damos gracias, te damos gracias Señor